Sí, soy de Eslovaquia. De Eslovaquia. Hace años vivo en la ciudad de Santa Fe, estoy ubicada acá. Así que sos Santa Ofecina, solamente aclaramos esto para que se entienda un poco el acento que aún conservás. Lo más importante que queremos saber es, bueno, ¿de qué se trata este show que va a estar este viernes aquí en Argentino Restobar? Sí, es un show hermoso, ya lo venimos haciendo con este proyecto que se llama Shield of Nineties. Es un proyecto que hicimos entre amigos músicos porque nos encanta la música de la década de los 90. Así que van a poder escuchar lo mejor del pop rock femenino internacional, todo de una década que nos marcó muchísimo a todos. Y elegimos el repertorio femenino, nada, para también hacer homenaje a las grandes artistas mujeres y, bueno, porque nos encanta. Y dijimos, che, esto no hace mucho que nadie hace algo así. Entonces, bueno, van a poder escuchar canciones de Alanis Morissette, No Doubt, Garbage, Cranberries, Cheryl Crowe, Fawn and Blonde y muchísimos más. La verdad que tenemos un repertorio grande, dos horas de show. Así que, bueno, vayan, que van a, se van a poner nostálgicos. Banda, ¿quiénes integran el grupo? ¿Cuántas personas son? Sí, somos seis y recientemente incorporamos una cantante y música, de hecho, de San Carlos, que es la Virginia Ferrero, que está en los coros. Yo, bueno, hago las voces, o sea, la voz principal. Después está Fer Piedra Buena en la batería. Está Wenceslao Rosicky en guitarra. Agustín Torres en segunda guitarra. Y está Coqui Rinaldi en el bajo. Así que somos tres mujeres y tres hombres. Bien. Así que todos aquellos que se acerquen este viernes a Argentina, no solamente van a poder disfrutar de tu voz y del grupo, sino también verla a Virgi, que es muy querida aquí en San Carlos. Así que seguramente va a ir mucha gente a acompañar esta propuesta. Sí, ojalá, ojalá vayan. La verdad que la entrada es súper, súper barata, muy accesible. Ya están las anticipadas, las pueden conseguir allá o comprar en puerta. Y sí, es este viernes, los esperamos a partir de las 21 horas. Horario de show es a las 22 horas. Bueno, Banda, nos encanta que hayas tenido tu oportunidad de tener escenario aquí en San Carlos. Lo habíamos pedido desde aquí, desde el programa. Tuve la oportunidad de ver el show en Santa Fe, en Trius, y me gustó mucho. Así que... Qué bueno, gracias. Así que felicitaciones. Y queda abierta la invitación entonces para todos los sancarlinos este viernes a las 21 horas. Hay anticipadas en venta. Lo pueden hacer allí en el resto, también a través de redes sociales. Y si no, directamente si se deciden a ir el viernes, lo pueden pagar ahí en la puerta del bar. Bueno, ¿algún mensajito para todos los que te están escuchando, Banda? Bueno, vayan a disfrutar, que realmente el repertorio es muy bueno, es muy power, es muy 90. Tocamos los hits más grandes. Y también, si quieren saber más, si nos quieren seguir por Instagram, los cuentas se llaman She Loves Nineties. Nineties se escribe así, 90, con número 90. Y bueno, ahí vamos a estar. Así que también, si nos quieren consultar cualquier cosita por ahí, nos pueden escribir.